Ocurre el sábado a la madrugada, es un trabajo en conjunto que se viene a hacer con el municipio, la gente de habilitación, la guarda urbana, personal de tránsito, donde por ahí se reciben las denuncias anónimas de los vecinos, con la consecuencia que traen, o sea, ruidos molestos, orina en la vereda, peleas, incluso el año pasado tuvimos también un homicidio en uno de esos sectores que corresponde a la seccional segunda, donde desgraciadamente un joven perdió la vida por alguna rencilla que tuvieron en la parte exterior. Lo cierto es que se lo denominó primavera cero el operativo por la gran cantidad de alcohol que se procede al secuestro, en total son 6 las órdenes de registro que se llevaron a cabo, le agradecemos al juez de falta, o sea, que gestionó las órdenes, y obviamente que a la oficina judicial y a la fiscalía y al juez que otorga la misma, porque ingresar a la noche en un domicilio trae como consecuencia un trabajo investigativo de unas semanas atrás, ya sea por denuncia, nosotros tenemos a la oficial Sayek que hace la tarea investigativa acá de la unidad regional, pero también la gente de habilitaciones que recibe diferentes llamados y nos van pasando los domicilios, lo que se chequea, y posteriormente, bueno, se establece esta situación. Los lugares que se llevaron a cabo fueron, o sea, la escurrición de la comisaría segunda, se hicieron 3 allanamientos, en lo que es Apebel, Davis, al 370, Nicaragua, y en lo que es comisaría tercera se hace en Seferino, y comisaría cuarta, bueno, en Piedra Buena y Muster, donde, bueno, había gran cantidad, ¿no?, o sea, de alcohol. Se estuvo trabajando hasta las 7 de la mañana, más o menos, con vehículos del municipio y vehículos de acá de la unidad, donde, bueno, se deja en resguardo hasta hoy que el municipio va a disponer para ubicar un lugar acorde, sobre todo teniendo en cuenta la gran magnitud. Si ustedes pueden ver, la oficina del segundo jefe está totalmente llena, ¿no? Como es habitual, primero, esto pasa por la oficina del juez de faltas, quien, después de labrar la infracción, determina si el procedimiento está bien hecho, qué se debe realizar con la bebida incautada. Una vez aprobado esto, nosotros lo cambiamos por alimentos, que son entregados a distintas instituciones, como el hogar de niños, hogar de ancianos, o algunos comedores.